Trabajando en el laboratorio, he recibido un extraño envoltorio En un paquete de metales extraterrestres, protegiendo una energía diferente Trabajando en el visto y abriado, en mis ojos mi grato y mi cerebro Y me transformo en un ser indistente, a mi materia en el centro de mi mente Mi amiga quiere que la bese en el descanso, en el trabajo hacia el mediodía Y cuando rozo sus labios todo estalla, como si hubiéramos librado una batalla Y luego tiene que probar un nuevo test, que le permita salir a pasear Y cuando acerco mi mano en su panel, todo su cuerpo comienza a detonar Antimateria en el lado opuesto, antimateria de un lado conseguido Antimateria, soy la pregunta, antimateria, el nadie ha respondido Y el azulito, espléndida el mono, con cinco pases, vuelos trato en queridos Y cuando paso volando sobre un lago, no lo parece ocurrirse entre mis brazos. Estoy pasando unos días de descanso en la orilla de una playa inicial. Y el mar escapa huyendo de mis pasos y todo escapa de contacto material. Antimateria en el lado opuesto. Antimateria, un lado positivo. Antimateria, soy la pregunta. Antimateria, que nadie ha respondido. Antimateria en el lado opuesto. Antimateria, un lado positivo. Antimateria, soy la pregunta. Antimateria, que nadie ha respondido.